Música Hola chicos como estan? Bienvenidos a MamiPlays Yo me encuentro en Findaflopamore Porque han sacado nuevas formas Chicas, así que vamos a ver Que mapa han actualizado Si han actualizado el mapa De las puertas, hay unos nuevos Morph, así que voy a ingresar aquí Ok, yo estoy en el spam Me voy a ir por aquí, ay parecía esto Solo comida chatarra Vamos a ver por allá A quien encontramos Detrás de esta silla Miren chicas, ahí lo tienen parpadeando Silence, ahora me voy por allá A ver Que más hay Ya he visto algunas de las pistas A ver detrás de esta cama Si tenemos a Par por la Ventilación, ok Esto ya lo tenemos, es Oran A ver Este cuadro no Ok, sigamos entonces Nuestra camino Chicas, por aquí está Timothy Si no lo tienen En ese cajón Aquí Vamos a continuar Entonces Hasta encontrar Todos los nuevos Morph de Floppa Chicos Ok A ver Que sale por acá Por aquí ya es la zona oscura Donde está Chillido Pero ya lo tenemos Chicos Ok Uy, por aquí no hay salida A ver, a ver Yo sigo buscando Que llegue a este lugar A ver Donde podrá estar Chicos También La librería Necesito llegar también A la librería A ver Oh, aquí detrás está Jack Floppa Chicos Ok A ver No esperaba encontrarme Ahí Bueno Ahí está A ver Por aquí Por aquí Ah Aquí Ahí están los ojos Me daba una pista De los ojos Ay Dice Presión Ahí para ingresar Miren chicos Aquí Y ya nos lleva Esta otra zona Con más ojos Ah Aquí está Ahí Floppa Y el otro Ah Entonces el otro Es Es Sig El otro Chicos Ok Entonces me falta Sig Esto de aquí Mata Así que vamos A saltarnos Este ojito No Ok Vamos a pasar El parkour Este A ver Algún ojo Sospechoso Que puede hacer Sig Aunque esto ya serían Los eyes Creo chicos ¿No? Sig Es otro A ver Continúa aquí El parkour Así que vamos A brincar Estas líneas Negras Y ahí Sigue esperando Sig Floppa Sí chicos Ok Esto Ay Me llevo al inicio Bueno Así me ubico Chicos A ver Dónde está La librería Por acá Por acá Tan 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 Me está Me está faltando La librería Ok ¿Qué más Encontramos Por aquí Esto Ya lo pasamos Ya lo tenemos Ok A ver Esta puertita Ah Por aquí Hemos estado A ver A ver A ver Se ha ido Trantado Es por ahí Chicos A ver Me voy a ir Por aquí Ah Por aquí Está oscuro No Necesito la librería A ver De repente Algunos que ya se ubican Muy bien Chicos En este mapa A ver Por aquí Por aquí A ver Otra vez Por esta zona Veamos Ah Pero no les doy A ingresar Pues chicos No me voy Ahora por aquí Y finalmente A ver Estoy buscando Un tipo de Armario Así chicos Aquí atrás Tenían Al A ver Por aquí Ay Aquí está El High Flop Y estas Son las Formas Chicos Miren Ahí está Ay El armario Jack Tenemos Al Purple También Ah No Este es Jack Aquí está Sí Chicos Eso fue Todo Espero que les haya Gusta El video Dejense Like Suscríbanse Visiten Tini Roblox Chao